volvemos a nuestra comarca para visitar al vecino y fotógrafo antonio argañeras a quien encontramos enfocado en sus últimos trabajos fotográficos donde aparecen retratados objetos voladores más que misteriosos los invito a que veamos de qué se trata me puse a sacar unas fotitos en la ruta más de joven o más como siempre una vez que las paso acá a computadoras y ahora empecé a emplearla y me encuentro con una sorpresa una sorpresa a ver nos puede mostrar un poquito a más grande bien y no sé si alcanzan a ver acá esto esta foto de dónde está sacada está sacada en la ruta antes de llegar a pehueco solé sacar fotos ahí sacaste más fotos que está he sacado otras fotos también en alguna de las fotos que sacaste al mismo día aparece estas mismas marcas no las he visto sólo en esta foto salieron y parece que sí igualmente después vamos a ver este tengo el mismo más o menos el mismo lugar y este después vamos a ver ampliamos otra a ver vamos a ampliar un poquito donde se ven esas cuatro marcas ahí esas cuatro marcas las vamos a ampliar un poquito más ahí está empieza a verse mejor el día que estaba sacando la foto te pareció notar algo diferente ver algo nada raro nada un día normal un día en la cual se estaban yendo las nubes porque estaba despejándose y prácticamente estaba atardeciendo así que estaba todo normal todo bien vemos estas marcas acá la foto y lo dejamos a la libre interpretación sí 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 porque yo para mí para mí es una sorpresa veo acá como si fuera un platillo pero no sé no sé qué es lo que es lo que puede hacer y qué pasa con esta foto no sé tenerla yo no sé qué otra cosa puede hacer guardarla tenerla así que no sé querés vemos otra empleamos a ver qué pasa esto no sé no no sí no no no